¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy bien contenta de tenerlos aquí en un video más conmigo. Hoy estoy extra contenta como les dije porque los tengo aquí súper cerquita conmigo y eso me hace muy feliz. Yo les voy a enseñar a hacer un pie sin horno, extra delicioso, súper bueno, bien fácil, bien bonito de Stranger Things. Yo sé que a muchos de aquí les gusta esta serie y no me digan que no. Así que si están listos para ver cómo hacer este padrísimo pie de Stranger Things, ¡sigan viendo el video! Y para hacer esta riquísima receta vas a necesitar media taza de harina integral, una pizca de sal, media taza de mantequilla sin sal y de 3 a 4 cucharadas de agua. Vas a comenzar poniendo todo en un tazón, es decir, harina y sal y solamente lo mezclas con tu The Dishow. Ahora vas a agregar la mantequilla y esta la puedes juntar con un cuchillo o con tus manitas, solamente que trata de hacerlo rápido y no de meter mucho calor a esta masita. Después agregaremos las 3 cucharadas de agua y mezclamos. Lo ponemos en un tazón y lo llevamos al refrigerador por 10 minutitos. Después lo estiramos con un rodillo y poquita harina y ya que esté el tamaño de nuestro molde, que este es de 9 pulgadas de diámetro, lo colocamos arriba y lo empujamos con nuestros bellos dedos. Después con un cuchillo le vamos a cortar todo el exceso. Y este lo vamos a llevar al refrigerador o al congelador como prefieras, mientras hacemos el delicioso relleno. Para hacer el relleno de tu cheesecake vas a necesitar todos los ingredientes que te van a estar apareciendo en la pantalla. También te lo voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción. Ahora a un tercio de taza de agua super calientita le vamos a agregar nuestro sobre de grenetina y lo vamos a mezclar, mezclar, mezclar hasta que esté bien incorporado. Ahora en un tazón agregamos queso crema y nuestros 3 botecitos de yogurt natural griego. También puedes probar poquito porque está delicioso. Después vamos a mezclar con un globo o con una espátula como tú gustes, pero que todo esté bien, bien, bien revueltito. Agregamos nuestra mezcla de grenetina y la incorporamos. Y ya solamente metemos nuestra masa para pie de 6 a 9 minutos en el microondas. Yo solamente usé 6 minutos. Si tan solo ustedes pudieran oler a lo que ese microondas huele, les juro, uff, lo tienen que hacer, huele delicioso. Perfecto. Ahora vamos a dejar que nuestra masa para pie se enfríe y después vamos a agregar nuestro relleno y esparcirlo muy bien. Lo puedes dejar así o puedes agregar la decoración. Yo utilicé M&M's y los coloqué en orden de esta manera. Y vas a poner 9, 8 y 9. Después con un pincel y colorante negro hice estas líneas para que se vea como la hilera de los foquitos. Y después con mucho cuidado fui haciendo todas las letras de esta forma. Aquí realmente no importa cómo te queden porque la cosa es que se vean chiquitas, que no queden perfectas. Así que es súper fácil y divertido. Y ya que terminaste de hacer esto, tu paia está listo para ser devorado, que se los juro, amigos, está súper, súper rico. ¡Guau! ¿Poco no está padrísimo el pastel? ¡Vean, por favor! Y como yo no sé, tengo una cuchara, invité a mi amiga la señora espátula. Primero empezaremos por la masa para paia y que ustedes, sé que ustedes se mueren de la intriga porque... ¿Cómo va a estar rica una masa para paia en el microondas? Miren. ¡Mmm! ¡Guau! Es como una masa para paia en los pies que compras en las tiendas súper gourmet. No es broma, está deliciosa y la hace en el microondas. Solo recuerda que es súper importante que esta masita sí la metas bien fría en el microondas porque si no se te va a derretir. ¡Uuuu! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No! ¡No! ¡Está buenísimo! Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. No olviden darle una manita arriba que salgan que me ayudan a mí muchísimo. Compartiendolo, contándole a algunos amigos sobre este padrísimo canal. Y suscribiéndote si eres nuevo por aquí. ¡Órale! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¡Pícale! ¡Es broma! ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos en un próximo video con una próxima receta! ¡Bye amigos! ¡Grasel! 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 ¡Qué fue eso! ¡Grasel! Vamos a olvidar eso, ¿ok?